Este verano juega con estos tres textiles y refresca tu dormitorio en un pispás. En la cama, apuesta por tejidos transpirables que absorban y eliminen la humedad del cuerpo como el lío cel. Así estarás seco toda la noche. Acurrúcate y duerme cómodamente todas las noches con los cedredones cuatro estaciones. Unos son más cálidos, otros más fresquitos y puedes combinarlos entre sí. Y, por supuesto, que no falten unas cortinas más ligeras para dejar el invierno atrás. Deja que la luz del verano entre por tu ventana. Así tu dormitorio tendrá un aire fresco en un pispás.